Hola, buenas. Hoy te voy a enseñar un poco cómo funciona la aplicación de Spotify si eres principiante. Es muy sencillo y funciona del mismo modo ya sea que tengas un iPhone, un iPad o cualquier smartphone. Bien, primero de todo nos vamos a ir a la aplicación de Spotify, que yo la tengo en este panel de aquí. Una vez abramos la aplicación nos van a aparecer diferentes menús. El primero de todo es arriba del todo, que son las listas de reproducción y álbumes de artistas que hayamos escuchado recientemente. El siguiente será un podcast o cualquier canción que nos recomiende la plataforma. Si bajamos un poco de aquí, también podremos ver diferentes paneles que son listas de reproducción creadas por Spotify, creadas a partir de tus gustos musicales. Bien, si queremos buscar una canción, nos iremos al buscador y ahora ya en la barra de buscar pondremos el nombre del artista o de la canción. Una vez ya lo pongamos, por ejemplo, yo voy a poner Coldplay, ya nos aparecerán diferentes resultados, como el artista, diferentes álbumes, canciones, etc. También tendremos el menú de tu librería, y aquí nos aparecerán todos los podcasts, canciones, etc., álbumes, etc., que nosotros vayamos guardando. Como veis, aquí aparecen todas las listas de reproducción que yo he ido creando y todas las playlists. Y por último tenemos el panel de Premium, que es para contratar Spotify+. Como veréis, hay diferentes planes, el individual, para estudiantes, dúo o el familiar. Así que nada, esto es un poco todo. Abajo os va a aparecer la barra de la canción que se está reproduciendo en este momento. Como veis, estoy escuchando la canción de Forever Young. Así que nada, esto es todo. Si tienes cualquier otro problema, cualquier otra pregunta, no dudes en dejarlo en los comentarios. Hasta luego, gracias.